Hola, mi nombre es Bernardo Vélez, bienvenidos a este video tutorial sobre cómo comparar y ordenar números racionales. Empecemos. Esta pregunta nos da cuatro números y nos dice que los ordenemos de menor a mayor. Los números que tenemos son negativo 0.56, negativo 6 octavos, 3 cuartos y negativo 1.4. Ahora, para resolver este problema necesitamos que escribir todos los números de la misma forma. En este caso vamos a escribirlos todos con decimales. Entonces, primero tenemos que convertir negativo 6 octavos a un decimal. Ahora, para hacer eso solamente tenemos que convertir 6 octavos y después le ponemos el signo negativo al decimal que obtengamos. Entonces, dividimos 6 por 8 y como 8 no entra a 6, agregamos un punto 0. Y luego, después sabemos que 8 entra a 67 veces y 7 por 8 es 56. Restamos, tenemos 4, agregamos otro 0, ahora tenemos 40. Y 8 entra a 45 veces, 5 por 8 es 40 y ya tenemos un resultado de 0. Entonces, eso significa que negativo 6 octavos es igual a negativo 0.75. Ahora, necesitamos que convertir 3 cuartos. Para hacer eso dividimos 3 por 4. Ahora, 4 no puede entrar a 3, así es que agregamos un punto 0 y un punto en la respuesta. Ahora, 4 entra a 37 veces. Y 7 por 4 es 28. Restamos y tenemos 2. Ahora, agregamos un 0 más. Lo bajamos. Tenemos 20. 4 entra a 20 cinco veces. 5 por 4 es 20. Un final de 0. Y entonces, 3 cuartos es igual a 0.75. Entonces, 3 cuartos es igual a 0.75. Ahora, tenemos todos los números en la misma forma. Así es que vamos a separarlos por los números negativos y los números positivos para hacerlo más fácil para ordenarlos. Así es que en el lado de los negativos tenemos negativo 0.56, negativo 0.75 y negativo 1.4. En el lado de los positivos solamente tenemos 3 cuartos que es 0.75. Ahora, vamos a ordenarlos a todos los números de menor a mayor. Haciendo eso, vemos que en el lado de los números negativos, el más bajo es negativo 1.4. Después sigue negativo 0.75. Después sigue negativo 0.56. Y por último, el número positivo que es 0.75. Ahora, tenemos todos los números ordenados de menor a mayor. Y esta es la respuesta correcta. Gracias por vernos y sigue aprendiendo.